Caso Pegasus, el CNI rastrea la huella digital facilitada por Francia en busca de pistas del hackeo a Pedro Sánchez. Señor Quiles, ¿qué puede salir de ese Caso Pegasus, de la información que han suministrado los espías franceses? ¿Y hasta dónde puede estar involucrado Sánchez? Ya que había una teoría, y tiene razón el señor Tamboleo, había una teoría que decía que hoy la presa francesa, si no emitía a Fran Sánchez, pues iba a publicar toda la verdad de los móviles. No ha sucedido eso. Pero, ¿usted cree que en algún momento Israel y el Caso Pegasus y Marruecos y Francia, etcétera, va a salir la verdad de lo que hay de todo detrás de esa cesión, de ese chantaje que está haciendo en este momento Marruecos a España? Pues yo no lo sé, la verdad ya no creo nada, porque llevamos muchos días y mucho tiempo esperanzados en que salga a la luz, lo que ha pasado con el teléfono móvil del presidente, lo que hace su mujer, los negocios que presuntamente tiene, incluso dijo la prensa en francesa algo muy grave, relacionados con el narcotráfico y, en fin, con la sustancia de superfacientes. Presuntamente, presuntamente, efectivamente. Y ha salido en presa en francesa y en otros medios de comunicación, negocios un tanto, presuntamente, espurios, ¿no?, de la mujer de Sánchez, pero es que ya todo igual, es que no sirve de nada. Pensábamos que el Caso Pegasus era el que iba a tumbar a Pedro Sánchez y su legislatura, el día en el que lo conocimos que su teléfono había sido intervenido por Marruecos que Mohamed VI lo iba a chantajear, luego le daba no sé cuántos millones de euros y ya está, y así estamos, ¿no? A Sánchez no lo tumba ni Pegasus, ni la amnistía, ni todas sus contradicciones, ni los pactos con la ETA, ni la sedición, ni los indultos, ni la malversación, ni el asalto del porjudicial en la toma del Tribunal Constitucional. Es absolutamente terrible, ¿no? Y ya, pues, no sé, si sale, pues ojalá salga. Y si no sale, pues nada, si es que al final esto no sirve absolutamente de nada. No se me caiga, no se me demotive porque la lucha continúa y la lucha es muy larga, señor Dalmao. No, claro, la lucha es constante, un español lucha siempre, y además no pregunta cuántos son, sino dónde está el enemigo, y eso es lo que nos debe llevar por el camino, ¿no?, de la lucha. La lucha es constante porque los enemigos de España... Vamos a decir una cosa, a todos los telespectadores, que tengan ustedes claro que si luchamos y vamos a por el dictador suelo, ya les digo que este tipo no va a triunfar, que no va a imponer ninguna dictadura, ni va a acabar con España ni con sus libertades. Eso que vaya por delante. Desde luego, si no luchamos hemos perdido, y luchar yo creo que está en el ser español. No deja de ser el mejor soldado del mundo, ¿no? Y hemos conquistado Europa y hemos conquistado el mundo. Pero con esto quiero decir que, evidentemente, si no es Pegasus va a tener que ser el caso Begoña, y si no, el que tenga que ser. Yo tengo, con el caso Pegasus, tengo un feeling especial, porque yo sí creo que ahí hay muchas respuestas de muchísimas cuestiones muy importantes para España, que es lo que nos importa. A mí Begoña me importa, en fin, en cuanto le hace daño a España. Sánchez me importa en cuanto le hace daño a España, pero es que el Sáhara me hace daño, me hace daño las Canarias, me hace daño Ceuta y Melilla, me hace daño nuestras fronteras, me hace daño que asesinen a guardias civiles, me hace daño que vayan contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y me hace daño que vayan directamente contra los derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que de verdad, por lo que de verdad luchamos. No por echar a unos para que vengan otros y estar exactamente igual. El problema está en que yo sí creo que en Pegasus tenemos muchas claves de muchísimas cosas, porque lo que no es normal, otra cosa es que en la sucesión de hechos tan bestial que llevamos, en una semana, y eso que hemos tenido cinco días de ansiolíticos del señor presidente, se han parado un poco, pero claro, de aquí adelante no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero no nos olvidemos que Pegasus está ahí. 30 segundos. Pues 30 segundos. A mí las libertades de España creo que la sacrificaron en el momento en el que entramos en determinadas organizaciones supranacionales, que nos han convertido en una colonia lacayuna, que apoyan de manera muy mayoritaria. Esa colonia lacayuna ha dicho que sí a poner ahora una base en Mahón, nada más y nada menos, nuestro patrimonio, uno de nuestros patrimonios naturales más importantes, a cambio de que no defiendan ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias. ¡Qué vergüenza y qué asco de clase política nacional y de régimen! ¡Gracias!